Por la vía del OPP y del Ministerio de Economía, una vez que asumamos va a haber una discusión general con las propias Intendencias. Nosotros en eso hemos hecho mucho énfasis en un concepto muy fuerte de centralización y de vínculo con los gobiernos departamentales. También haciendo hincapié en que si bien hay autonomías departamentales que hay que respetar, obviamente en todos los procesos tiene que haber contrapartidas y contrapartidas tienen que ver con objetivos, objetivos de gestión, objetivos de obra que me parece que son necesarios.